Actuaciones de los elementos del automóvil. Caja de cambios. Multiplica el par motor para iniciar la marcha, subir rampas o llevar peso. Se acciona con la palanca de cambios, pisando el pedal del embrague durante los cambios de relación. Cada relación de caja de cambios desarrolla una determinada adaptación del par motor. Hay cuatro tipos genéricos de caja de cambios. Manual en H, pilotada robotizada automatizada, automática con convertidor de par y transmisión de variación continua CVT.